¿Qué es lo que nos ha tocado a nosotros? Lo que nos dice al consumidor es que compre sobre páginas oficiales. Cuando una persona tiene dudas sobre cuál es esa página oficial, no tiene más que recurrir a los sitios que están autorizados por el mismo portal, es decir, www.hobseid.com.ar. Directamente van a ese portal, ahí automáticamente van a derivar todas las empresas que están autorizadas y directamente se va a esas empresas. Las busca por el buscador. Siempre nosotros recomendamos que lo hagan por el buscador. No reciban, porque suele pasar que por estos días reciben correo electrónico, Instagram, Facebook o por WhatsApp, que es de una misma empresa meta, donde les dan un enlace. ¿Qué recomendamos nosotros? No, no vayan en el enlace. Si logran el nombre de una empresa, por ejemplo, Daniel Pérez, una empresa, busquen por Google Daniel Pérez, ahí les va a salir el sitio oficial y se meten por esa empresa. Es una de las recomendaciones. La otra que también les damos es que verifiquen y revisen la promoción y la comparen con los precios que tenían anteriormente, para saber si realmente existe una promoción o no. O hay alguna estafa. O hay alguna estafa. Cuando una vez que revisaron esa promoción, también revisen si el precio es el mismo de contado en cuota y si genera algún tipo de interés. Cuando revisó todo eso, que automáticamente haga una captura de pantalla. ¿Por qué? Porque eso les sirve de prueba. Cuando en el momento va a contratar y ve que la operación es diferente, hizo la captura de pantalla al momento que estaba la oferta. Entonces eso es muy válido para poder reclamar. Tiene que saber la gente que también cuando va a comprar con tarjeta de crédito y tarjeta de débito, si es tarjeta de crédito en una cuota o débito, es el mismo precio que si pagara el contado. Obviamente que el contado mediante transferencia o mediante alguna... algún de estos locales que hacen el envío del dinero. Es lo mismo, no debe variar. Y otra recomendación que tenemos en cuenta es también con Instagram, que estamos teniendo muchísimos problemas. Por más que la persona considere que la apariencia es verdadera, verifique mediante el tilde verificador.